Otro tema que se produjo también hoy, declaran inadmisible la demanda contra la convención del PRD, esa es la demanda de Guido, que todo el mundo sabía que le iban a declarar inadmisible, ¿verdad? Menos Guido Gómez Mazara, que todavía sigue soñando. Yo no sé cómo es que Guido todavía se mantiene en el PRD. ¿Por qué Guido está en el PRD, Aurelio? Bueno, tú sabes, William, que Guido Gómez Mazara se podría decir del caballo de Troya a lo interno del PRD, es el papel que él juega ahí dentro, y en realidad él ha jugado su rol, el que él quiere jugar en este momento, y es el debilitamiento de la figura de Miguel Valgas Maldonado a lo interno del PRD. Vi en esta semana como que algunos de los que lo acompañaban ya dieron el paso hacia el PRM y no sé cuándo Guido se anunciaba que él iba a dar el paso también, pero en realidad ya se veía esperar que este fallo iba a ser de esa forma. Pero yo no sé qué busca Guido en el PRD, porque en realidad para mí, yo entiendo que él ha jugado su rol en debilitar la figura de Miguel Valgas Maldonado, pero a la misma vez entiendo yo que él como político se ha estancado en la lucha que ha llevado a lo interno del PRD con Miguel Valgas Maldonado. Por ejemplo, en nuestro caso, estuvimos en el PRD militando prácticamente 30 años y pico, cuando llegó el momento que entendimos que no podíamos estar en el PRD, pues inmediatamente lo que hicimos fue que presentamos una carta de renuncia y nos fuimos a otra parcela política, y no nos vamos a quedar dentro de ese partido a echar una lucha eterna, donde se va a debilitar también el actor principal, que es Miguel Valgas Maldonado, pero a la vez también la figura de Guido ha ido decayendo bastante, un hombre que a uno le reconoce bastante inteligencia, un joven político que puede desarrollarse muy bien, entonces quedarse estancado ahí en esa lucha fratricida con Miguel Valgas Maldonado, pues yo entiendo que los va a desaparecer a ambos. Bueno, está terrible, pero yo creo que el PRD está llegando a ser un partido emergente, si ya no lo es hace días, porque yo todos los días veo que se le van dirigentes a ese partido. En el caso de Guido no se ha ido, pero ya anunció públicamente el apoyo a la candidatura, por ejemplo, del candidato alcalde del PRM en Santo Domingo Norte, Fernández, y cuando ya tú ves que un dirigente de un partido está anunciando el respaldo a los candidatos de otro, es porque parece que el hombre se va. ¿Cuál sería el futuro del PRD cuando pasen las elecciones de mayo? Bueno, yo soy del criterio que el PRD no llega al 3%. Con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pudimos hacer un trabajo para que el PRD estuviese en el paquete de los partidos mayoritarios. Cuando hacemos así, ponemos las comillas, porque, tú sabes que aquellas resoluciones que se estableció que con un 5% ya se tendría que un partido mayoritario para favorecer económicamente a un partido en particular y que el 80% se divide entre los partidos mayoritarios de los recursos que aporta el Estado a través de la Junta para los partidos políticos. Pero yo entiendo que por más esfuerzo que pueda realizar la dirigencia que queda en el PRD no llegarán a un 3% porque, cuiden, es que se han esquistado en una aureola de poder y se han olvidado de que para realizar un trabajo político hay que contar con una base, con unos dirigentes que son los que dan la cara a la población para buscar los votos. Entonces, por más dinero que puedan manejar y venir a querer mostrar a las bases, ya la gente no confía en esos dirigentes y todos los días estará disminuyendo aún más. El poder que en un momento dado pudo tener el PRD, ese partido político que fue fundado por Juan Bosch y que Peña Gómez, con su liderazgo, mantuvo durante tanto tiempo, pero los egos y el poder han hecho que los dirigentes que sustituyeron a Peña Gómez destruyeran esa gloria que tenía el PRD. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!